¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChecoLine vamos a enseñar un nuevo episodio de Fighting Club Así que nada chicos, vamos a darle stay con mucha plata en este momento, 500 de euro Y ya no hay mucho en que gastar la verdad, porque ya me compre todas las máquinas Y eso era la plata para gastar aparte de los pasajes y ese tipo de cosas, pero no se, no se gasta mucho la verdad Entonces estoy tratando de entrenar mi fuerza al máximo nivel En el último episodio logramos ganar esa pelea en las peleas callejeras Así que fue genial, realmente genial Voy a, en esta pelea, o sea en esta vez voy a intentar ganarle a este tipo Voy a comprarme una poción de velocidad y una poción de... Ah no, solo puedo comprarme una poción y ya la cague, bueno Entonces una poción de velocidad y stamina, no puedes tener dos, solo puedes tener una Entonces... Este tipo siempre me ha ganado Por lo menos hasta el momento Y espero hasta desganarle en serio Estoy pegando bastante fuerte Estoy pegando bastante fuerte, entonces si le gano sería increíble en serio Quiero ganarle Wow, wow Este tipo me dio una paliza en dos segundos Me ha ganado 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 Y de nada Empecé a perder, a perder, a perder A perder A perder Y me río Entonces... Si... El es el número uno Y yo soy el tercero Eh... ¿Qué les puedo decir? Que... No Que... Que cagada Hay una cosa que me... Me ando preguntando Yo no sé si al irme Y dejar De hablar con la chica Que es la hermana de... De este tipo Eh... Incluye o no incluye En el que Cuando vaya de nuevo Ya no está igual La verdad que no sé Y... Tengo esa... Pregunta que me hago O sea... Me refiero a que Que acá tenemos que llegar a... 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 Por ejemplo A que él me entrene A que ella me quiera A ganar el hermano mayor de él Que no he intentado Que debe ser fuerte Y ganar la liga Y... Ganar la liga Eh... De... Peleas callejeras Y eso sería todo Lo que falta Más esto Que debe ser otro hermano Seguramente Y algo aquí Que tenga que ver con el jefe Y algo que tenga que ver con Con... Con el gordo Supongo Pero no es mucho Eso es como lo que yo Estoy... Viendo en este momento ¿No? Yo compre ese Y este pega mucho 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 Y este es el que me va a comprar Bueno Entonces Voy a comprar comida Me estoy gastando esta plata en comida Pero bueno Me estoy gastando esta plata en comida Me estoy gastando esta plata en comida Entonces Entonces Un gato que habla Y le dice Que hay un gato en la esquina Un perro en la esquina Que le pega siempre Creo que gasté mucha comida Eh... Y quisiera pegarle Una cosa así Me dice Entonces El tipo le dice La 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 No quiero escucharte No quiero escucharte Le dice Y se hace como el que no lo escucha No Pues me da risa Y sigo Tratando de llegar a 8 Por ahí Igual lo estoy subiendo bastante No puedo quejarme No es que no Tengo que hacer una pelea más Para conseguir ese montaje Que necesito Y esas peleas callejeras Me están dando mucha plata Mucha Muchísima plata Entonces Veamos Voy a poner una pelea de callejeras Son dos iguales Siempre son dos Yo por ejemplo No tengo ninguno de estos poderes No se porque no tengo ninguno de estos poderes La verdad No tengo ninguno Entonces Vamos a verlo Me gustaría ganarlo En serio Sería genial Pero no se si lo logre Me está pegando muchas patadas No soy lo suficientemente rápido creo yo Si le pegara Si le pegara Le saco la misma Tengo ese concepto de que Si le llegara tocado Le voy a pegar duro Pero no creo que me toque la verdad Me complica No lo va a tocar El tipo es muy rápido Tiene poca vida Poca resistencia Pero es muy rápido Entonces Primero Primero Igual gané algo No puedo No puedo decir que no Algo es algo Y Pero por ahora voy a concentrarme En seguir entrenando La verdad Voy a ganar plata No es la única No es la única No es la única No es la única Que que es eso Ahí si me pilló Tengo algo ahí Que parece que es el chico porciones He perdido toda mi carisma He perdido toda mi carisma ¿Qué me dice acá? Por las pociones Me dice que la poción me está haciendo daño Que son peligrosas Como he comprado opciones A ver Por ahora voy a hacer eso Voy a hablar con la chica Está enamorado Y lo conseguí Entonces conseguí Jaja Consiguí esto Que era lo que quería Y Y Y Esto es lo que me falta O sea Sinceramente no No lo he podido lograr O sea He estado Bastante tiempo haciendo esto O sea Prácticamente No sé Creo que me he gastado Un día entero haciendo esto La otra vez Hace unos episodios No sé cuántos La verdad Pero Nunca lo logré O sea Voy a intentar esta pelea Y son dos Yo no sé Si sea lo mejor Pero necesito el puntaje Lo necesito El tipo me está pegando Y realmente Yo no hago nada Ahora son dos No entiendo porqué Ahora son dos En todos lados Como parece que uno ya no es suficiente Como parece que uno ya no es suficiente Se le va a acabar la estamina Pareciera No, no sé No creo que gane Aunque sea me gane el puntaje Que necesito Dos puntos de skill Últimamente Tengo 30 Eso es lo que me importa a mi La verdad Por ahora Entonces yo le di a ese Me muevo ir por esto Y me suena abrir esto Supongo que sí Pues estoy realmente Muy mal O sea No tengo estamina No tengo absolutamente Nada de nada Voy a irme a casa Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Eh Ya saben Suscriban si están en la carrilla Déjenme la que se lea Comenten en rafael Si saben que van a ver Alguien que seguro de tu equipo Y la hacen click Los vayas directamente A TGN Chicos Desde ahí Pueden comunicarse con ellos Hablar con ellos Y ver que onda A ver si Realmente los aceptan Como partners Que sería genial Y ya se depende de ustedes La verdad No tanto de mi Y eso más que todo chicos Siempre un consejo Que les voy a dar Antes de terminar Siempre le dan el contrato No firmen inmediatamente Algo que no saben Porque Que Se pueden lamentar la vida Eh Filmando algo que no han leido Así que más que todo eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Cuídense Y Nos vemos pronto